¿Qué es la internacionalización de las empresas que estén en la fase de inicio de dar el paso a ir a países externos fuera de España? Entonces, lo que vamos a incidir fundamentalmente es en dar las pautas que una empresa tendría que tener en cuenta de cara a salir al exterior. Muchas de las empresas están muy acostumbradas o no han tenido la oportunidad de salir fuera de España a la internacionalización y se encuentran muy desorientadas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es darles las claves para dar el paso a la internacionalización, ayudarles a conseguir fondos públicos de cara a salir al exterior, darles un poquito, quitar mitos de ideas preconcebidas que tienen muchas empresas sobre la idea de irse fuera, pues que no van a tener éxito, ciertas barreras culturales también como idioma. Normalmente las empresas españolas suelen irse al mercado de Latinoamérica, pero por factores culturales. Entonces, lo que queremos hacer es quitar esas barreras para que tengan como opción irse también a África, Asia, que hay muchos fondos. Luego también vamos a profundizar mucho en los organismos multilaterales como primera opción para la internacionalización. Esto representa que son organismos de ayuda al desarrollo que lo que hace es garantizar que por lo menos el pago del servicio de los productos está garantizado. Vamos a incidir también un poquito en las agencias de Naciones Unidas también como una alternativa, la Unión Europea, Banco de Desarrollo. Pero los bancos de desarrollo lo vamos a tratar en un segundo plano porque entendemos que la mayor parte de las empresas que van a venir hoy o que van a asistir están un poquito en fase de inicio y para entrar en los bancos ya tienes que ser un nivel avanzado, por lo menos para profundizar en el país. Vamos a decir también cómo se capta la estrategia país en cuanto a líneas de financiación. La idea es tener un poquito feedback de parte de las empresas para que ellos nos den las pautas que necesitan para internacionalizarse y luego un poquito más o menos seguir el guión que ellos también nos digan. No tenemos aquí, no venimos con las claves ya predefinidas sino que vamos un poquito a las particularidades que tienen cada una. Eso es lo que vamos a dar hoy pero ya digo que principalmente vamos a profundizar en organismos multilaterales como primera opción porque hay muchas de las empresas que se han ido al exterior oyendo campanas sobre algunos países que tienen muchas posibilidades luego llegan al país y se encuentran un poquito desorientados y no solo eso sino decepcionados porque hoy en día con esto de factores también que salen fuera del entorno de la empresa pues tienen que pagar a gente para que consultores internacionales que luego al final un poquito no les sale como ellos querían que les saliese y vamos a intentar minimizar los riesgos que se encuentran las empresas de cara a que el éxito sea garantizado. Para nosotros la primera opción es eso, son los organismos multilaterales porque como he dicho antes el pago está garantizado o sea que fundamentalmente vamos a incidir en esta vía y bueno yo creo que esperamos que sea un poquito más participativa que las empresas se vayan motivadas de cara a dar el paso ese que todavía no se atrevían y bueno eso es lo que vamos a hacer hoy en esta jornada y bueno esperamos que también haya mucha participación. Gracias. 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 Gracias.